a esta hora de la mañana, tienen que cruzar el río. Vean ustedes las imágenes desde el sector de la costa de Los Zamates. Muy preocupados los productores de camarón, de plátano en la zona, también aquellos que tienen ganado y todos los derivados que se producen en este sector porque están abandonados por las autoridades y en esta zona totalmente incomunicados prácticamente por la situación en la cual se dio el vado en ese sector de costa de Los Zamates. Gracias a nuestros televidentes desde este sector del país. Ocho con treinta y un minutos y para todos aquellos que nos están preguntando por la jornada.